Buenas amigos, hoy os traigo una albaceteña clásica, de Joker. Una navaja muy bonita, aquí la tenéis, albaceteña clásica, de Joker. A ver, esta navaja tiene 8 centímetros de hoja y 10 y medio de mango. Un total de 18 y medio de hoja. La verdad que es una navaja muy bonita. El mango es de hasta de búfalo, con un mosaico incrustado. Y luego tiene la virola y el rebajo de acero inoxidable. Con un peso de 80 gramos y bloqueo de palanquilla. La verdad que es una preciosidad. Muy, muy bonita, de Joker. Una navaja clásica albaceteña. De hasta de búfalo. Y con su mosaico incrustado, una preciosidad. La verdad. Esta es la que os quería enseñar hoy. Una navaja muy, muy bonita. Esta rondará el precio que he estado viendo yo por ahí de ellas en algunas plataformas. 78, 70, 78 euros. Más bien 78, 80 euros. Esta navaja. En algunas plataformas por ahí que hay, por internet, como... A ver, no me gusta hacer publicidad, pero... Como Amazon y... Y algunos sitios por ahí. 78 euros. Una navaja Joker. Navaja clásica albaceteña. Ahí la tenéis. Espero que os guste. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, amigos.